La Fundación Gentes y el Ministerio de Educación Pública destacaron a la Junta de Educación de la Escuela de los Reyes de Daniel Flores en Pérez Celedón, como la Junta del Mes. Por primera vez en la historia, una organización de este tipo recibe el reconocimiento en el cantón. Para la presidenta de la Junta de Educación es todo un orgullo y una gran responsabilidad. Muchos sentimientos, se siente uno muy orgulloso de ser un pueblo tan pequeño y de tener el mérito y llegar a todo esto. En ese caso sería el personal, digamos, docente y administrativo que le dan la oportunidad a uno de poder trabajar con ellos bien. Varios aspectos se tienen que cumplir para optar por un reconocimiento de este tipo. De todos los recursos públicos que llegan a las escuelas y colegios de nuestro país, esto implica infraestructura, comedores, tecnología, zonas verdes, seguridad, muchísimas cosas. Realmente todo lo que está en la planta física y todo lo que implica administrar un centro educativo. Entonces, la Junta del Mes busca reconocer realmente a las juntas que vienen haciendo bien su gestión. La Junta de Educación de la Escuela de los Reyes logró este reconocimiento entre cerca de 5 mil organizaciones que existen en el país. Entre las 5 mil juntas que tenemos alrededor de todo el país se reconoce una por mes y esta vez tenemos el honor de estar acá con la Junta de Educación de la Escuela de los Reyes, entregándoles este reconocimiento en representación de todas las juntas del país y principalmente de las más de 240 juntas que tiene la Dirección Regional de Pérez Celedón. La institución trabaja fuerte para hacer de las mejores del circuito y la regional. Es una institución que trabaja en equipo, obviamente para el servicio de los estudiantes y de los profesores que tenemos en este centro educativo. Hay una proyección bastante bonita, no solo se les premia por su gestión, por sus presupuestos a tiempo, por su gestión interna en cuanto al arreglo de pupitres, sino que también se les reconoce la gestión que hacen o han realizado ante el Ministerio de Educación Pública para la mejora de la infraestructura. Y este es otro logro de una regional de las más importantes y reconocidas a nivel nacional. Según el Estado de la Nación, esta es una de las mejores direcciones regionales del país y que el Ministerio de Educación lo reconozca y lo demuestre con creces operativamente, pues me hace sentir muy bien porque todos somos parte de esta dirección regional. Un reconocimiento a todas las personas que luchan por la educación en nuestro canto.